Hola monos, este video va a ser corto pero solo es para decirles que me dejen retos para que hagan a Monduce ideas para videos, porque me quedé sin ideas xddd, y bueno para que el video no esté tan pedorro, les dejo un video corto xd. El día de hoy le vamos a hacer una broma a Dixie porque... La pinche vieja no ha llegado, es una alcohólica. Exacto, es una alcohólica, entonces vamos a traerle unos perros. Uuuu, eso si es pasarse de corneta. Ajá, ella es alérgica a los perros, entonces si los ve puede que se muera, ajá, ajá, y quiero. Entonces vamos a esperar a que llegue esta estúpida. Es bien culera. Yo si estoy a favor de que le hagan esa broma. Yo soy la mejor hija. Ella no me da dinero y Charly sí. Ajá, exacto. Entonces por eso. Entonces por eso se lo vamos a hacer para que ya se la lleve la chingada y me deje su cuarto. Claro que sí mi amor, no te preocupes, tú mátala. Ush, ya le cayó caca al pastel. ¿Qué onda mamá, vengo hasta el culo? ¿Qué horas son estas horas de llegar? Ni me hablen. Dixie, ven acompáñame al patio. Ah, espérame. Te tengo una sorpresa. Putazo por pendeja. Ajá, sí están bonitos los cachorros, eh. Ajá. Vamos, mítate, acércate, acércate y huélelos. Atáquen a Dixie, atáquen a Dixie. Mira, ya se está hinchando la pendeja. Dixie, sigues... Sale, ya acabo el video, sígueme en mis redes sociales que están en la descripción y bye. Recuerden darme ideas monas. Música 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 Música